Y hay un camino que sigue para acá. Por acá está el paradero. Ahí está el paradero. Y el paradero que tú dices, que esté por este lado. No, ya está el paradero. ¿Dónde está supuestamente? Ahí tendrían que ver ustedes la ubicación. O sea, en ese lado. Pero el peligro es esto. No podemos repetir que el periódico cruza dos pistas. O sea, puede decirse. Que no lo pueden dar muerto en la primera pista, no puede dar la vuelta. No, no, no. Pero ahorita está así. Ah, claro. Me han hablado de este tema. Que por el tema de la seguridad se tenían que cruzar. Algo así. Sí, me han comentado. Ahora no me acuerdo. No leggerAn Michael Roth. Todos estén. No me acuerdo. Pi שמ�ёzar. Sí. mergolos. SIN. 거rit hasta las elecciones. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.